¿Qué pasa con los trabajadores del juzgado cuarto de distrito? Realizaron por segundo día consecutivo una manifestación en el exterior del edificio donde ellos trabajan. Esto para protestar por la reducción de 16 mil millones de pesos que el gobierno federal contempla hacer para el 2024 al poder judicial de la federación. Y bueno, ya advirtieron que si no hay respuestas o reclamos de que no se reduzca el presupuesto, pues próximamente podrían tomar las instalaciones y también negar el acceso a los ciudadanos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Son derechos, no privilegios! ¡Son derechos, no privilegios! Muy probablemente en estos días se va a tener una plática con el Congreso del Estado para ver si se tienen algún tipo de resultados. De continuar con la misma postura, van a tomar medidas más adelante, señalaron los inconformes. Se está llevando a cabo una manifestación pacífica a nivel nacional por todos los organismos del Poder Judicial de la Federación. Muy probablemente mañana se va a tener una plática con el Congreso del Estado y van a ver qué resultados se obtienen. Si siguen en la misma postura, definitivamente se van a tomar medidas más adelante. En la Ciudad de México vemos que ahí se hicieron paro. Sí, definitivamente, bueno, pues hay diversas posturas. Nosotros únicamente nos concretamos a hacer lo que se nos asigna. Es una manifestación pacífica por el momento. Si en un momento dado, como lo comentábamos ayer, se da la indicación de tomar el edificio o de negar el acceso al público, pues se va a tomar, pero hasta entonces tomaríamos las medidas. Para Socorro Monclova, Edelín de la Cruz. Bueno, están viendo ahí más bien qué va a pasar en la Cámara de Diputados, porque es el Poder Judicial de la Federación, aunque ahí la persona que se entrevistó dijo Congreso del Estado, es la Cámara de Diputados a nivel federal la que va a ver este asunto, porque podría estar la propuesta esta de una reducción, imagínese, 16 mil millones de pesos para el Poder Judicial de la Federación. Y, pues claro, va a afectar algunos fideicomisos que tienen los trabajadores, entre ellos, pues el de la salud. Incluso también hablan de que se podrían reducir plazas en los distintos juzgados de distrito que hay en el país. Y por eso, pues están manifestándose pacíficamente, pero pues también ellos están en espera de la instrucción de quizás tomen las oficinas del juzgado cuarto de distrito y pues no se dé acceso a ciudadanos y tampoco abogados que van a hacer algún trámite a esas instalaciones federales. Así que, pues vamos a ver qué sucede. La diputada federal Cristina Mezcua González dijo que es muy grave esto, lo que pretende el gobierno federal, de reducir ese presupuesto, 16 mil millones de pesos, repito, y pues que ella va a votar en contra en la Cámara de Diputados cuando se haga esta propuesta. Pero pues como siempre, también advierte de que la mayoría de los legisladores federales, pues son de morena, y pues son mayoría, y todo parece indicar que sí se va a hacer en realidad este recorte. Así que, pues vamos a ver qué va a pasar si los trabajadores van a extremar sus medidas de protesta. Por el momento son pacíficas, pero podrían arreciar. ¿Cuántos son, Juan Ramón? Son alrededor de 48 trabajadores, Silvia, los que se están manifestando, pero es una manifestación que se realiza a nivel nacional en todos los juzgados de distrito, porque, pues imagínate, tanto dinero que dejaría de percibir el Poder Judicial Federal, y pues por ahí se ve también ya, pues la política, ¿no?, porque ya ves que ha habido magistrados que han votado en contra de iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues ha habido muchos conflictos, porque supone que el Poder Judicial es independiente, pero bueno, la Cámara de Diputados, que es el Poder Legislativo, es el que asigna los recursos para el Poder Judicial Federal, y bueno, aquí el tema es ese de que el presidente ha tenido algunos desencuentros con magistrados y jueces del país, y como que se toma ahí como que es un tipo de represalia, venganza contra el Poder Judicial. Y son 48, y aparte hay algunos que no se están metiendo en el movimiento, o todos están en el movimiento. No, creo que son todos, Silvia, todos, y lo están haciendo antes de la hora de entrada, ellos entran a las nueve y media a las oficinas, empiezan a trabajar, y pues lo hacen muy temprano, puesto para no perjudicar las labores que realizan, porque, repito, es una manifestación por lo pronto pacífica, pero que podría arreciar los próximos días con medidas más fuertes.